Sí, claro que sí, buenas tardes, nos encontramos aquí en la zona de Fornavito, Jodiagua. En este sitio se ha recibido el reporte de un socavón, por lo cual elementos de policía municipal, dando proximidad social y protección civil municipal, apoyando, empiezan a hacer la inspección de la zona y al momento de ello estar realizando la inspección para determinar riesgos, se presenta, se incrementa el tamaño del socavón, se caen unas losas de concreto, por lo cual personal de protección civil y de policía municipal que están aquí, se caen al mismo, inmediatamente se activan los servicios de emergencia complementarios, ellos son servicios de emergencia, se activan más, se inicia una búsqueda multidisciplinaria, participa Protección Civil Municipal con sus tres departamentos, que es para médicos, bomberos y Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana con la Unidad de Rescate, Seguridad Pública con el Grupo de Operaciones Aéreas y el Grupo de Operaciones Especiales, todos de manera coordinada, realizando un rastreo encabezado por bomberos, con equipos que han utilizado cuerdas, chalecos, para poder ingresar al cuerpo de agua, dos de los elementos que son de Protección Civil son rescatados de manera inmediata, lesiones consecutivas a la caída, más los golpes por los losas de cemento que les cayeron, ya fueron trasladados a un hospital a recibir atención y tenemos ahorita un elemento de seguridad pública en el estatus de desaparecidos y es por lo cual se están haciendo todas las labores para búsquedas. En Socavón tendremos unos 30 metros más o menos por lado, 20-30 metros por lado, unos 60 metros cuadrados aproximadamente de Socavón y en el cual está el interior, el tubo de drenaje, que es donde se han enfocado las búsquedas. Bueno, la profundidad, me repito. La profundidad, aproximadamente unos 8 metros de profundidad, más unos 60 aproximados de diámetro. Ya se encuentran ahorita elementos de bomberos y de policía municipal buscando e inspeccionando todos esos puntos que corresponden a lo que es la avenida Ayuntamiento hasta su desembocadura de este río, que es el arroyo Luzarellano, que se desemboca hasta la isla San Marcos. Entonces toda la longitud de este río que se encuentra ya entubado está siendo ya monitoreado por seguridad pública y por protección civil en la búsqueda del elemento.